Avanza la destitución de Jaime Rodríguez, el Bronco, la Sociedad Civil, la Academia y los medios y muchos empresarios piden esta destitución. Estoy contento porque Movimiento Ciudadano preside la comisión. Ya tenemos listo el dictamen destituyendo al gobernador de Nuevo León. Esto fue lo que dijo justamente este diputado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.